que lo que que bueno en esta ocasión le traigo otra entrevista más y esta vez es de calla yo juan hernández por ese nombre también no lo conocen juan hernández quién es ese personaje pero en esta ocasión te lo traigo y se llama calla yo mejor conocido como calla yo hombre particular muy cariñoso muy alegre muy contento le gusta el perico ribeo pero si escucha bebé romó lo que tú quieres con él entonces nadie le hable más de ese personaje cantante que si tú sabe cuál es escribirlo en los comentarios te lo voy a dejar de tarea es baladista pero si en realidad tú conoces a calla yo tú vas a ver quién es lo menciona aquí en la entrevista por si acaso no te recuerda quién es te lo voy a dejar de tarea pero espero que la disfrutes muy bien gracias cuál es su nombre completo mi nombre es juan dionisio hernández y en qué año nació yo nací en el año 1952 día 8 de febrero en pozos prieto eso pertenece a mago al verde la línea de cibao ok los nombres de sus padres mi papá se llamaba marco chávez mi mamá se llamaba elvira fernández elvira hernández cuantos hermanos fueron en total cinco tres hombres dos varones recuerda los nombres de ellos y por supuesto linda francisca sofia un logio y yo donde quieran que esté usted le manda un saludo si bien ya está muerto nomás quedamos sofia y yo vivo pero los recuerdo como estuvieran vivos ok ok y cómo fue su niñez usted nació en un hospital o no yo no tú sabes que en esa época lo que se usaba era comadrona como le llamaban nosotros todos nosotros nacimos en casa una comadrona una señora que había ya que murió también se llamaba le decían mamatola y ella era comadrona porque le dio el parto de todos los hijos de mi mamá ok y ahí de a qué edad usted más o menos empezó la escuela tú sabes que en esa época los padres no se preocupan tanto con como ahora con uno como uno que se preocupaba más que los hijos de uno estudiarán que se trabajara en agricultura y no era lo contrario y no llevaba tan chiquito que no llevaba los conozco como le llamaba ya con lo llevaba los machete o no 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 ni podían de tan chiquito que éramos y si decían lo que no para la escuela tan no castigaban no daba el mismo la pena que no que nosotros lo que no queríamos trabajar por eso no no todos los compañeros míos se hicieron profesionales ingenieros doctores doctora una amiguita mía primo hermano de nosotros pero nosotros no pudimos nunca llegar nada porque de ahí de de pozo prieto donde nacimos nos fuimos a esperanza ahí me fui yo como de 10 años esperanza y de esperanza y migré a la capital es porque yo pasé mi juventud en la mera ciudad de la capital entiendo ni en la esperanza usted fue a la escuela ni nada no eso fue en pozo prieto que yo me recuerdo creo que hice el primario el primario la primaria y más nadie ahí no pudimos no pudimos seguir estudiando así mismo todos los varones todito pues nada más no impulso a trabajar entonces su primer trabajo que él le enseñó cuál fue agricultura lo que era eso en broma con tabaco pues yo no tabaco eso era la agricultura lo que más dejaba en esa época eran cosechas de tabaco había que escogerse tabaco después ya tú sabes eso tiene un proceso grandísimo sí después que estaba seco eso lo vendían por quintales ya tú sabes y cuando ustedes eran niños era un niño travieso era un niño obediente tú sabes que a mí me decían que ni sabes porque yo era el más chiquito y no yo era tranquilo yo nada más vivía en la parte de mi mamá yo era muy tranquilo el hermano mío que murió un ojo era que era medio bellaco me gustaba hacer mucha maldad y que había como diversión para la niñez en ese momento mira muchachos en esa época no tenían ninguna pero no jugaban de ninguna manera no hombre cuando llegaba dice reyes en los tiempos de reyes que le llevaban un pitico a uno un pito ya eso era una diversión para una felicidad hay muchachos no se sentían la gloria que es muy diferente ahora cuando yo fui a mis hijos que uno le compraba muñecas que le compraba esto y para pero en la época que yo me quisiera imaginar eso es una admiración cuando no hay un juguete ah bueno bueno y ya quién lo llevó a usted a mudarse para la capital mi hermana la que murió francisca como lo convenció no ya yo ya yo ya yo ya yo ya había sacado cédula y le dije a mamá que yo me iba a ir para la capital porque ya mamá y papá se habían separado tenía otra familia y yo me fui para la capital emigré para allá qué edad usted tenía en ese momento como 18 años más o menos que nos cogí para la capital pero todos los tiempos yo fue en una ciudad que trabajé en la capital en muchísimos negocios en tiendas trabajé en tiendas de ropa y cosas trabajé en un laboratorio collado y de ahí ya tú sabes trabajé en bomba de gasolina trabajé en la aduana duré 18 años en la aduana trabajando así por el estilo pero su primer trabajo cuál fue cuando te llegó allá a la capital en la tienda vendiendo qué tejido ropa ok hay en esa tienda que empecé en el marcel de lí en la duarte aquí en la barabona y el el cuánto ganaba usted ahí es 75 pesos y para qué le damos 75 en esa época vendían oye 75 pesos en esa época era un dineral que es muy diferente ahora que tú ahora ganarías a mí no te ganan ni para comer pero yo cuando trabajaba en el laboratorio pues trabajé también también ganaba 75 pesos 15 años 15 años 15 años 75 pesos y fueran un semanal y me alcanzaban después de eso yo me me casé con la derma trabajé en una bomba de gasolina ahí me iba bien que le daban mucha propinita con la propina porque cuando eso era prohibido vender gasolina de noche y nosotros la vendíamos como la bomba de red de un general y la vendíamos con días clandestina clandestina y un chacho para mi casa yo era vivía como un millonario como un rico y yo me llevaba un cuñado a mí le daba 150 pesos oye 150 pesos y eso todavía estaba vivo me lo aumentaba mantenía su familia una noche yo me lo llevaba porque que rendían yo iba con la derma a un supermercado me recuerdo hacer una compra un motorcito hoy lo que ganara 75 pesos y llevaron una caja de comida mucho yo me recuerdo que dejaba yo de 5 pesos para los 10 pesos creo que era que le daba la carne por una libre el pollo cuando se lo costaban yo me recuerdo eran 50 centavos ay padre imagínate mira cómo llegó el pollo a 50 pesos la vida de 50 centavos en todo 50 pesos en el transcurso del tiempo como fue construyendo la inflación la cosa y duró mucho tiempo trabajando en la casa trabajando en la bomba si ahí duré yo no cuantos años yo creo que fue como 5 años que duré y ahí fue que yo conseguí trabajo entonces en la mentira me puse a vender pollo después duré vendiendo pollo como unos cuantos años unos cinco o seis años y de ahí fue que me fui para la portuaria para la aduana y ahí duré 18 años trabajando y fue el último trabajo mío en la portuaria y luego de ahí qué pasó y ahí fue que cogí para acá era muy difícil trabajo en la portuaria no hombre yo era encargado de despacho yo era que tenía que ver con toda la mercancía que llegaba yo era que despachaba toda la madera que llegaba ahí en el muelle todo lo que venía a ver el muelle era yo que lo despachaba menos los furgones eso tenía otra área otro departamento sí pero carga suelta como le llaman era yo si los furgones lo vaciaban y lo ponían en el patio eso me pertenece a mí si lo dejaban dentro de los furgones no eso se lo llevaban en los furgones bueno sí pero yo ahí estuve un buen tiempo yo y ahí fue que no yo y además hicimos acabamos de hacer esa casita que tenemos ahí luchando y hombromando y llevando sancitos y rodiendo pero lo que pasa es que yo era medio bellaco y me gustaba mucho el trago y en los ríos te duró mucho tiempo ahí en los ríos ajá sí unos cuantos años yo de la capital yo en el 78 me mudé a la yaguita es un barrio que está ahí frente a teleantilla y de 77 en el 80 me fui para el de fran de manami ahí a los ríos intentó haber conocido a él en el 80 ok en el 81 nos juntamos y duramos todos esos años duramos hasta ahora hasta el 2021 y y en los ríos la propiedad eso era barato ahí con playas eso eso como te digo eso todos los terrenos por ahí eso era el estado lo que pasa que la gente se lo cogía era prohibido construir tú veía la gente de noche construyendo y clava un clavo con un martillo y una vez se te aparecen un lote policía que paraban y te la tumbaba en la casita si tú no le vas a coger pero conseguir algo importante una una familia que sea como sea hacer lo que yo ha pasado te agradezco mucho a la familia y la mujer que era mí porque nos llevábamos bien claro y cual cual fue su primer vehículo que te aprendí a manejar motores y te aprendí a manejar en el campo aprendemos otra cosa porque yo fui mensajero en muchas empresas también de financiera yo era mensajero y de también dos de tres años contando es porque de con yo porque me puse a vender pollo si cuando lo pasa es que está en 50 centavos de allá abajo de los muertos familiares 9 50 chiles de que nosotros con ya no hay que pasar muchísimo para hacer mucho trabajo mucho y cómo te aprendí a manejar motores allá en el campo hoy cogiendo los prestados yo empecé en esperanzas y cogiendo motores prestados amigos de uno que lo prestaban a uno pero en eso yo duré mucho acabé muchísimo motor vendí mucho que tenía compraba este lo vendía y así estaba cogía fiat también nosotros en la onda cogiendo motocito fiat y como usted llega aquí al estado sonido pues vía de pues vía de nadie de mí ok ella no es biológica mía pero yo la crie de chiquita y supo agradecer por eso entonces aquí hay una ley que si tú crees un hijo de antes de los 18 años ellos pueden pedir a uno como padre tienen el derecho tienen derecho exacto y eso me me ayudó a mí que como yo la crie tan chiquita si ella me pudo poder pedir como su hija como su papá entiendo y así llegué aquí en 2013 y cómo fue esa experiencia montándose en ese avión por primera vez tú sabes que tú sabes que yo yo voy a hablar mira anda en barco dime un barco de tres meses para llegar a dominicana en un avión yo le tengo miedo a los aviones pero usted se recuerda de esa experiencia yo venía a lo más contento imagínate a veces me daba miedo cuando oía una turbulencia no ahí estaba yo ya tu sabes remeneo remeneo ese ahí ahí eso me ponía más chivo pero ya me acostumbraba como ya viajaba unas cuantas veces y cuando te llegó esa primera vez aquí que se vio con ese consul ahí hablándole inglés que que usted hizo bueno imagínate tú sabes que yo 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 lo yo lo entiendo en que sea por señas no entendemos pero tú sabes que la mayoría de ellos tienen que hablar español para entender a uno claro y eso facilita que uno no tenga tantos problemas para uno comprender la cosa comprendo y aquí entonces cómo se desenvuelve el otro trabajo imagínate yo aquí he hecho de todo todo tipo de trabajo cuestiones yo jodía con pintura de jodío con lo que le llaman la yarda limpiando jardinería muchísimas cosas lavando casas por el estilo muchas cosas muchas cosas que chulo que chulo qué chulo y qué edad usted tiene ahora actualmente calle 72 años voy a cumplir el día 8 de febrero y dios quiere cómo se llaman los hijos suyos cuántos hijos son en total la más vieja nadie dice él y dios que yo me lo tuve en la calle de yo conocen esta familia ok y la edad de ello la fecha de nacimiento nadie ha nació va incluso va a cumplir este año diga por lo menos el mes y el día el 27 de febrero si digo de septiembre de septiembre dice el 31 de mayo y dios el 21 de julio ok qué bueno qué bueno y los nietos cuántos nietos tiene ya hay dos nada más tan lento esos muchachos digo tres con el con la hija del que tuve en la calle ajá de jacobo de jacobo tres nietos lo único que voy a tener porque dios no imagínate dice que uno y nadie a otro y cómo se llaman el alán el más viejo que nadie y domine la de giselle y la de jacobo el nombre de ella tú sabes que ni me lo sé porque yo no han vivió fuera de nunca han vivido conmigo aunque yo no me le digo mi nieta mi mamá nada pero no el nombre de ella no no ni los ni lo tengo en la mente no lo sé entienden entienden yo creo que al alia 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 exactamente alia si alia que ella y como como fue la crianza de esos muchachos fueron muchos traviesos de cuáles mis hijos si de nadie allí se fueron tranquilos y muy obediente y yo lo le daba la oportunidad o sea se le dice la de la oportunidad todo el tiempo no me metía con ellos no nunca le puse la mano a un hijo mío allá la que se entendía era darle su vela y cosas y un mensaje ahí para los hijos suyo que te digo un buen consejo y hay cosas que no sé mejor no sé se la lleva para como dicen que cuando uno se muera la lleva para la tumba pero nunca los hijos de uno tratan a uno como uno lo trató él claro yo con nadie si nadie no había estado viva porque no hubiera sido mía yo imagino yo creo que había estado muerto hace mucho nadie está pendiente a todo a mí a todos y me duele la cabeza si yo no he comido si yo no he cenado esta es la única que siempre está pendiente a mí nosotros me quieren muchísimo pero a veces son como medio suelto de boca y lo que hacen que quieren a uno verbalmente en vez de darle fuerza a uno lo que hace que que me tratan a uno verbalmente y eso yo me siento a veces me siento mal porque yo me siento que a las cinco de la tarde y es por eso por por estar como mejor y más lejos de ellos porque no me traten así de boca pero yo lo quiero todo igual mis hijos para mí son un buen consejo para ellos bueno que que no traten sus hijos como mientras no han tratado a mí que no nunca en la vida me dé un trato como me han tratado a mí por por la forma que ha sucedido mira el divorcio mío como vino que fue una cosa injusta y entonces ellos como que yo le doy la razón se especializaron más o a su madre porque tú sabes que madre madre yo tomé mi mamá y yo yo me recuerdo cuando mi papá se separó de ella que yo sufrí eso muchísimo y le di apoyo a ella pero nunca creo que que tienen que darle con la punta y pie a uno por cosa tú es que es que se ven a diario pues fuera la primera vez pero y más eso que me pasó a mí que fue un tema de ese tema ni me gusta mentales y un consejo para los nietos oye yo mi nieto lo quiero mucho mira alán me quiere mucho a mí me respeta más que el dios de que mi hijo alán alán no pasa por ahí si no se para y me posea son papás a besarme en la mano y preguntarme cómo yo estoy quizás no lo hacen alguno de mis hijos puede pasar cuántas veces no pasaciones pero nada yo creo que un consejo para ellos que sigan así como son amables la gente cariñoso con todo el mundo con su familia que sólo uno tiene que que tratar de llevar bien con su familia más cuantos hijos no quieren tener su papá vivo y aunque sea un cacarón de viejo cuánto nos dicen cada arma si papá tuviera vivo y hay muchos que no no lo piensan así miran eso de otra forma y qué ha sido su experiencia que la florida bueno como te digo aquí no muy bien porque ni que sea la alimentación uno la tiene tú segura tú pero de lo demás esto es un preso domiciliario que vive aquí oye la gente en nuestro país que hay que quiero estar sumido esto es muy diferente para ir a uno mira aquí porque yo me cuento a las cinco de la tarde porque no hago con quien hablan pues no coge para allí me trajo la puerta y me trajo aquí con aire y me pongo a nadie aquí no hay vecinos aquí tú no no cuenta con vecinos allí no tú te metes cuando es un vecino te pone a hablar ahí dura un rato muerto hablando con todo el mundo en cualquier esquina un juego de dominos exactamente a las dos a la noche en cualquier jugando dominos aquí tú no ves eso en la calle es muy diferente la vida de aquí en ese aspecto pero en la alimentación y en la cosa hay también es otra diferencia grande a la de allá y traña mucho su país usted extraña mucho su país hay sí yo me sueño toda la noche que haya que todo si la vida ya es cara pero es como un mejor de llevar sería mejor que la de aquí como usted quiere que sea recordado cuando me muera con josé luís perales que se lo pongan ahí que me ponen a la tumba que me pongan una bocina josé luís perales cuando llenba se me entera existe otro cantante mejor que josé luís perales que hay ahí para mí no para mí no mira yo hablo siempre con jito con tu papá y yo le digo jito mire con si yo me muere yo ojalá que me lleve con una música josé luís perales y me dice pero eso lo sé yo porque yo nada más sé que esa es la chiste que a usted le gusta y a él le gusta mucho colchón por lo mismo me dice lo mismo a mí así muchísima gente de santo domingo en estos días que yo subo muchos videos de josé luís perales cada rato tirándome mensajes y cosas hay que hecho y como te quiere que sea recordado aparte de que la lleven a la tumba con josé luís perales que me recuerden porque yo creo que no fui o no soy una persona tan mala que me recuerden ni que sea con el nombre esto ahí vivía calla o eso lo hizo calla o calla yo era amigo mío ya con eso yo me siento feliz de dónde nace el nombre calla yo calla tú sabes que ese apodo vino que yo era relajaba mucho y yo conchaba y en los ríos en el colmado de un colm de un cuñado mío de hallito mi hermano de aderma trabajaba un muchachito yo le puse calla yo mira calla yo pásame eso entonces ellos creían que era yo que me llamaba caballero entonces me llamaban calla yo mi todo el mundo y ahí vino el nombre de calla yo y me salvó eso en cierta cosa un día iba yo a comprar pollo madrugada como a las 3 de la mañana y llegando al 9 me vieron a atracar y cuando yo vi a los tipos que iban para arriba de mí que salieron de un monte ellos le puse calla yo pásame rápido que te estoy esperando y hicieron así se manda porque yo creen que que venía alguien más atrás de ellos me salvaron eran dos y si me iban a atracar ay dios me salvó no sé de dónde me vino el mismo dios y yo le salté con él digo calla yo por rápido que te estoy esperando y ellos cuando vieron que yo me pare y miré para atrás ellos pensan coño ahí viene otro y 100 así se mandan y me pude llegar llegué al 9 huyendo el nombre calla yo tiene mucha fama ya en los ríos todo el mundo a mí nadie me dice de onís ya calla yo muy pocas personas lo conocen con el nombre de onís no lo que es quien sabe que yo me llamo lo que pasa que aquí todo es que de que uno llega el primer nombre de uno que llaman a uno que el segundo nombre lo anulan seguido y aquí nadie sabe yo me llamo dios ni si así era ya allá era todo el mundo calla yo calla yo calla yo que chulo calla yo no calla yo muchas gracias en realidad no gracias a ti yo me siento bien que no quería morirme sin que tú me hiciera este vídeo para guardar los desrecuerdos un buen compañero de muchos cuentos mucha alegría mucho josé luís peral de noche y de día yo me siento con ustedes me siento bien con la familia de aderma porque sea como sea son mi familia así es muchas gracias por ver este contenido gracias por darle like comentar compartir espero que hayas apreciado este entrevista al personaje de calla yo como te dije y nada más que nada menos es josé luís perales el cantante favorito de calla yo si tú quieres escuchar balada literal no le pongan en josé josé luís miguel oye se me mandera oye bachatero el chaval que no es que no le gustan ninguno si es bebé romo o whisky mejor preferido de parte de él el doble black que es lo que más le gusta es josé luís perales el hombre de él pero a pesar de todo un personaje muy particular si llegaste a este parte de vídeo deje en los comentarios esta pequeña historia que voy a hacer de calla yo y calla yo me cuenta que cuando yo era pequeño que yo tenía alrededor probablemente algunos 47 años por ahí más o menos mi mamá siempre nos llevaba a los ríos donde la casa de mi tía delma y cuando yo iba para allá todas esas gente tenían cables soy yo siempre me quedaba ahí en la habitación de ellos que tenían aire también y yo siempre ponía muy muñequito calla yo bien particular me decía hoy que tú quieres que te compre que tú quieres y yo siempre un palito de queso un palito de queso calla yo que eso es lo que más me gusta y calla yo siempre me compraba mi palito de queso si nunca en realidad fue una una persona muy hermosa en mi vida y al día de hoy lo quiero y lo aprecio mucho comparto con él cada vez que voy siempre hablamos siempre me llama y esto fue todo lo que pasó con calla yo en su vida sé que hay muchas historias de él mucho cuento por eso viene más adelante así que no te olvides de darle like comenta y comparte y gracias hasta luego